...y entregan el hache de oro... ¡Ahí sí! ...a las compañeras del premio que... ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Hállenselo! ¡A quién se parece! ¡Qué bonitito! Edith y Fede lo han ganado. ¿Vieron que lo ha pesado? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pesado! ¡Para, para! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Buenísimo! ¡Felicita! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Estaba de espalda! ¡Estaba de espalda! ¡Ahí sí! ¡Ay qué lindo! ¡No! ¡Más malos! ¡Uy, Dios! Voy a sacar unas fotos. A ver si puedo. Venga, que está firmada. Yo voy a la persona que te quiero. Para mí, porque yo... ¡Qué divino que está! ¡Qué grande! Y después nos da la foto... No. A ver, hermano, saca. Y después me da la foto y me da la foto. Así, ponemos de recuerdo. ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Chicas, directoras. ¿Viste que valió la pena el sacrificio? Pero ¿por qué se salió la pena? ¡Ah! Esta es nuestra primer película. A la abuela, a la tía. De México viene este premio. ¿Viste? ¡Ah! De México. Ahora vamos nosotros las dos. Esperaste. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Hace cuánto que estábamos reclamando, eh! ¡Qué belleza que es esa! La primera que tiene un premio, y ahora lo que nos ganamos de todas. ¡Ay, no! ¿Es de México, es? Sí, sí. ¿Está? ¡Ay, es pesadita, eh! ¡Ay, es pesadita, eh! ¡Tiene, tiene, tiene, tiene! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tenía que alguna vez tenía que llegar! Y llegó. Cuando menos se la esperaba, llegó. ¡Tiene, tiene, tiene!